Yo soy nacido allá en Guinness y entre palmas me crié Las bellezas yo canté del valle de sus cofines Sus florecidos jardines del mayave que regué A mi ni yo quiero volver otra vez Al brand y la bella unión yo volveré A mi ni yo quiero volver otra vez Jamás olvidar podré los alegres carnavales Esas fiestas patronales, su procesión y ven, ven El mirador de la loma, a mi ni yo veré A mi ni yo quiero volver otra vez ¡Apártame! 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 A mi ni yo quiero volver otra vez Te lo juro por Otilia, yo sí volveré A mi ni yo quiero volver ¡Gracias!